Gracias Carlos. Y en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la escuela San Jorge, con la asistencia de funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, para el reinicio de clases en esta institución educativa, estamos con uno de los funcionarios. ¿Tú nombre? Javier Romero Franco, Director General de Gestión Social y Equidad Educativa. Director, contanos, hoy en esta escuela están volviendo a clases. Sí, hoy se reinician las actividades de educación en situaciones de emergencia, así como lo establecen justamente las normas internacionales de educación en situaciones de emergencia y crisis crónicas. Nos quería mostrar más adelante, por favor, Director, vamos a ingresar, Carlos, en esta institución educativa que también había sufrido los azotes del temporal pasado y hoy lo novedoso es un aula móvil. Sí, estamos justamente instalando aulas móviles de tal manera, entonces, a iniciar las actividades de educación con los chicos, ¿verdad? A vida cuenta que hay espacios educativos que no van a poder ser utilizados, se han señalizado adecuadamente y orientado para que los alumnos no se acerquen a esa parte de la infraestructura, de tal manera a que no corran riesgos innecesarios, ¿verdad? Hay partes de la infraestructura, por ejemplo, que no fueron afectadas y que pueden ser reutilizadas, entonces, hacemos una re-optimización de los espacios educativos. Vamos a ver un poco el aula, vamos a ingresar acá con las imágenes de mi compañero Diosnel, cómo es un aula móvil, aparte refrescante. Exactamente. Fueron preparadas especialmente justamente para poder resguardar a los alumnos en casos de emergencia educativa. Son aulas móviles temporales. ¿Cuántas hay acá en esta escuela? Bueno, aquí hemos instalado dos de acuerdo a la necesidad de esta institución educativa. En Mariano Roque Alonso, ¿cuántas escuelas están en esta condición? Tenemos en total en Mariano Roque Alonso seis y en Limpio hay dos y en Ceballos Cue hay cinco instituciones educativas. ¿Y todas volvieron a clases? Están reiniciando paulatinamente ya en casi todas las instituciones educativas. En Defensores del Chaco hoy no iniciaron porque ayer el comportamiento de la estructura edilicia revistió una irregularidad, entonces recomendamos recién iniciar mañana. Hoy estamos procediendo a la instalación justamente de las aulas móviles allí, de tal manera a asegurar que este proceso salga bien. Muchas gracias, director. A usted también. Carlos, reiteramos, aquí con la asistencia de los alumnos, las alumnas en la Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso con aulas móviles están reiniciando las actividades educativas. Cuando tengamos novedades de esta ciudad vamos a retornar con ustedes.